La Guardia Civil ha desarticulado una banda de atracadores que actuaba en la zona norte de Granada. En total hay cinco personas detenidas, todas ellas de nacionalidad española entre 17 y 42 años. Los arrestados están acusados de al menos siete delitos de robo con violencia con arma de fuego, lesiones, robo de vehículos, tenencia ilícita de armas, amenazas y pertenencia a grupo criminal. En el marco de la operación Casput se han esclarecido una serie de robos cuya principal característica era la violencia, con la que maniataban y agredían a sus víctimas. Los atracadores entraban encapuchados y armados con una pistola y un machete y tras reducir a las víctimas se apoderaban del dinero y las joyas. La red asaltaba establecimientos, casas y en una ocasión una casa de citas para lo que se hicieron pasar por policías y guardias civiles. El cabecilla de la banda, de 42 años, acaba de salir de prisión tras cumplir una condena de 17 años.